Un joven de 19 años de edad, identificado como Gustavo Andrés Leiva Contreras, fue asesinado a bala en hecho sucedido en el barrio Villaconsuelo, al noroccidente de Valledupar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de medicina legal de Valledupar para la necropsia. De varios impactos con arma de fuego, fue asesinado Gustavo Andrés Leiva Contreras, de 19 años. El antes mencionado fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una moto. El parrillero desenfundó un arma de fuego y le propinó cuatro tiros. Tres le impactaron en el tórax y otro más en la espalda. La comunidad auxilió a Leiva, el cual pese a ser llevado en mal estado de salud al hospital Eduardo Redondo Dazase de la Nevada, no soportó y murió. El cadáver de la víctima fue trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Valledupar para la necropsia de rigor. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.